El sedán más rápido, más equipado, la versión más radical. Lo que más me gusta es su precisión. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Manuela Vázquez y hoy vamos a conocer a uno de los sedanes más emocionantes del mundo y que este año llega a México. Con ustedes, nada más y nada menos que la versión más radical del Acura TLX. El Acura TLX Type S. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a mis amigos de Offroad México por prestarme sus instalaciones para grabar este máquina. Y ahora sí, después de más de una década de ausencia, regresa el apellido Type S. Y por supuesto, llega con líneas atrevidas en un sedán con un perfil bajo que ayuda a la aerodinámica y a poder surcar el viento sin ofrecer mucha resistencia y buena carga aerodinámica también. La parrilla se presenta en forma de diamante de superficie abierta desarrollada para entregar, como ya dijimos, un mayor flujo de aire, un splitter delantero y llama la atención no solo lo afilado de los faros que son full LED, sino el logo de Acura que está como recubierto por una película transparente que le suma a su elegancia. Sus rines son grandotes de 20 pulgadas y los discos de freno están mordidos por pinzas Brembo en color rojo que vaya que le suman al carácter y a la deportividad de este sedán, que cuando lo ves en sus laterales llama la atención como prima el cofre, es decir, se ve largote. Y esto nos habla de la potencia que tenemos allí. Y hablemos de una vez, de ese corazón. Es un V6 de 3.0 litros turbo de 24 válvulas que entrega nada menos que 355 caballos de potencia, 354 libras-pie de torque y se acopla a una transmisión automática de 10 velocidades. Hace el 0 a 100 kilómetros por hora en 5.1 segundos. Su velocidad máxima es de 279 kilómetros por hora. Su consumo combinado, según los libros, es de 10.5 kilómetros por litro. Y su precio es de 1.299.900 pesos mexicanos, lo que son aproximadamente unos 63.000 dólares americanos. Ahora hablemos de la parte trasera, mi parte favorita personalmente. También muy deportiva y para muestra, la cuádruple salida de escape y un difusor trasero que se ven bastante, bastante bien. Se ve sólido, plantado al suelo, pero a su vez ágil. En cuanto a dimensiones, tiene un largo de 4.9 metros, lo que le da la posibilidad de tener una distancia entre ejes de 2.87 metros. Algo que le sumará también a su andar. Algo a resaltar es que su tracción es all-wheel drive. Sin embargo, es una bastante especial, pues Acura echó mano del Super Handling All-Wheel Drive, que le confiere un desempeño de esos que hacen que esta máquina se pegue como un gato a las curvas. Y su nivel de precisión sea impresionante. Más adelante hablamos de eso en la prueba de manejo. En cuanto a seguridad, cuenta con la suite completa de Acura Watch. Un conjunto de asistencias de seguridad activa y pasiva, entre las cuales algunas de sus asistencias son, por ejemplo, la alerta de punto ciego, el sistema de prevención de salida de carril, asistencia de prevención de colisión frontal y trasera, así como función de seguimiento a baja velocidad, entre otros. Adicionalmente, cuenta con nada más y nada menos que 10 bolsas de aire. Por supuesto, sistema de frenos ABS, distribución electrónica de frenado, control de estabilidad, control de tracción, y sus frenos son de disco ventilados. La marca misma lo define como el sedán más rápido, más equipado y de mejor manejo de los últimos 35 años de la historia de la marca. Así que no estamos ante cualquier cosa. Pero bueno, nos falta conocer dos partes bien importantes de la máquina. Una, su interior y su manejo. Que su manejo vamos a terminar con él. Por ahora, vamos a conocer su interior. Y en su interior nos encontramos con deportividad, sí. Sin embargo, no perdemos ni el lujo ni la sofisticación que bien nos sabe entregar Acura. Debo mencionar que su interior es muy similar a lo que vivimos en la versión Advanced, que anteriormente era la tope de gama. Ahora esta versión Type S pasa a ser la tope de gama. Sin embargo, esta sí se diferencia en diferentes elementos. No son muchos, pero vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, el volante. Es distinto en cuanto a forma. Acá tenemos un volante que es achatado en la parte de abajo. También en cuanto a materiales, porque tenemos sí piel. Sin embargo, aquí tenemos dos tipos de piel. Una que es perforada y una lisa perforada en la parte justo donde necesitamos buen agarre. Adicionalmente, tenemos aluminio, que también compartimos aquí en la parte central con la versión Advanced. Pero en esta versión tenemos paletas al volante en aluminio. Lo cual le suma la sofisticación, al lujo y también a la deportividad. Adicionalmente, nos recuerda, por supuesto, que estamos en la versión Type S aquí en el centro. Y debo mencionar también que tenemos bordados en rojo. Bordados que se repiten también aquí en la parte delantera de la cabina. Y también, por ejemplo, en los asientos. Asientos que comparten el mismo diseño con la versión Advanced. Sin embargo, aquí tenemos bordados en rojo. Tenemos piel, pero también tenemos alcántara. Y bueno, vamos a encender la máquina para que vamos a ver en detalle cada uno de sus elementos. Lo primero que sucede es que el asiento, como pudieron ver ahí, se mueve a mi posición de manejo que tengo programada en estas dos memorias. Adicional a las dos memorias, debo de mencionar que los asientos tienen 16 movimientos eléctricos. Esto definitivamente te va a hacer encontrar tu posición de manejo sí o sí. Y bueno, vamos a continuar con el sistema de infoentretenimiento. Como pueden ver, está un poco lejos la pantalla, que es una pantalla de 10.2 pulgadas. Y eso, ¿por qué? Porque la idea es que tú no te alejes de esta área de aquí, donde vas a tener todos los controles. Y entonces, no es táctil. Vas a tener un trackpad, que es este de aquí, donde tú vas a poder manipular tu pantalla de infoentretenimiento. La información que tienes allí, tener acceso a tu Apple CarPlay, que debo de mencionar que es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto. Tiene, por supuesto, radio AM, FM, conectividad Bluetooth. Tú, todas, todas las de la ley, pero desde tu trackpad. Que además tiene aquí esta parte donde vas a poder apoyar tu brazo. Y esto hace que sea mucho más ergonómico todo. Debo de mencionar esa palabra porque en esta área resalta la ergonomía. Como todo está de bien ubicado, aunque parece que fuera mucha cosa. Y de cierta manera abruma la primera vez que lo ves. Entonces, cada que interactúas con toda esta área de herramientas, es más sencillo. Es bastante amigable con el paso del tiempo, debo mencionar, porque en un principio sí abruma. En eso coincido contigo, que quizás estás pensando eso. Pero bueno, continuando por aquí, tenemos un sistema de aire acondicionado automático de doble zona. Que vas a poder interactuar con él directamente desde aquí con botones. Me gusta eso. Adicionalmente vas a poder calefactar y ventilar ambos asientos desde aquí. Y también vas a tener acceso directamente desde aquí a los cinco modos de manejo. Les muestro. En esta máquina tenemos el modo cómodo, el modo normal. También tenemos el modo deporte y el modo deporte plus. Que es el más radical. Que ahorita que estemos conduciendo la máquina, les hablo de eso. Pero esos son cuatro. Tenemos uno adicional. Que para ir a él debemos de presionar aquí un momento. Y vamos al modo individual. Quiero que lo vuelvan a ver. Miren, ahí está el modo individual. Cuando me quedo ahí presionada, entonces ya ingresamos al modo individual. Para poder modificar cómo quiero yo que la máquina me entregue. Cómo quiero que el motor me entregue la dirección, la suspensión. Incluso si tengo el start and stop activado o no. Y también incluso el tema de la iluminación. Bueno, hablando de el start and stop, lo vas a poder activar o desactivar directamente desde aquí. Y también el brake hold lo vas a poder activar o desactivar desde aquí. Como pueden ver, no tenemos una palanca de cambios como tal. Tenemos una botonera aquí central. Donde vas a poder ir a parking. Donde vas a poder ir a reversa. Que debo de mencionar aquí. Que también tenemos en nuestra pantalla de infoentretenimiento una cámara de reversa. Una cámara de reversa que definitivamente creo que nos pudieron haber entregado una mejor resolución. Una mejor cámara de 360 grados. Creo que por la categoría de la máquina que es, sí nos quedaron debiendo aquí. Pero bueno, continuando por aquí vas a poder también venir a neutra, a drive o a sport. Donde vas a ir de manera manual con las paletas a el volante. Volvamos a parking y continuemos por aquí. Tienes acceso a subir y bajar volumen directamente desde aquí. En un principio cuando me subí a la máquina, yo haciéndole aquí. ¿Dónde es el volumen? Es este, para que no te confundas. Volumen aquí, me gusta que tengamos perilla. Y también un botón aquí para cambiar canciones o emisoras en caso de que estés en el radio AMF. Continuando por aquí, tenemos un cargador inalámbrico para nuestro celular. Se me hace que está muy bien ubicado aquí a la mano. Fácil acceso a el conductor. Y también tenemos aquí espacio para dos botellas o vasos. Y también una guantera central donde vamos a tener dos salidas de puerto USB. Una salida auxiliar y también una salida a 12 voltios. Tenemos espacio también para monedas. Y un espacio relativamente amplio. No es muy profundo, pero sí es amplio. Tenemos también esto acá forrado en piel. Y tenemos la posibilidad de apoyar aquí nuestro brazo. Y esto va a hacer que vamos a poder viajar más cómodos ya que esto es acolchado. Hablando de este material que es piel con bordado en rojo. Es un material que se repite aquí. Miren, todo esto también es piel. Y definitivamente esto le suma también a la elegancia de la máquina, a la sofisticación. Y miren, tenemos aquí todo esto en aluminio. Tenemos también aquí una guantera delantera que es relativamente amplia. Sí, particularmente me gusta que es bastante horizontal. No es muy profunda, pero sí es amplia en el sentido horizontal. Y bueno, continuando por acá. Tenemos un clúster de instrumentos mixto. ¿A qué me refiero? Tenemos en el centro una pantalla digital donde vamos a poder ver diferente información, nuestra velocidad, navegación, cuándo es nuestro próximo mantenimiento, presión de neumáticos, incluso el nivel de atención del conductor, los apoyos de seguridad que debo mencionar que desde el volante multifunción vas a poder activar o desactivar ciertas ayudas. También tener acceso a la conectividad Bluetooth y subir, bajar volumen y por supuesto manipular la pantalla digital que tenemos en el centro. Y a los lados tenemos velocidad y tenemos también revoluciones. Me llama la atención que aquí nuestra velocidad máxima es 260 kilómetros por hora, cuando en los libros dice que la velocidad máxima de la máquina son 279 kilómetros por hora. Esto me llama la atención, debo investigar y les confirmo en los comentarios. Y bueno, también me gusta que tenemos en esta versión los números en rojo y el fondo en plateado. Eso le suma a la deportividad. Continuando por aquí, no les he mencionado, pero es importante mencionar que por supuesto tenemos movimientos eléctricos para los cuatro vidrios también, movimientos eléctricos para los retrovisores y bloqueo central tanto para seguros como para vidrios. Y tenemos buen espacio aquí para una botella y más elementos. Y adicionalmente tenemos un sistema de sonido por LS Studio 3D de 17 bocinas y suena muy bien. Y hablando de sonido, escuchen esto. Sólido, sí. Así cierra una puerta de un auto bien ensamblado. Muy, muy bien ensamblada esta máquina. Y bueno, ya para terminar aquí en la parte delantera tenemos un espacio aquí para gafas. También tenemos iluminación independiente aquí en las plazas delanteras. Y tenemos un quemacocos que le suma, le suma puntos a esta máquina. Y bueno, ahora sí, vamos a conocer las plazas traseras de ahí la cajuela. Y de ahí sí, nos vamos a manejarlo. Venga. En las plazas traseras nos encontramos con mismos materiales, mismo lenguaje de diseño. Sin embargo, algo que se percibe inmediatamente es que no percibimos tanta amplitud como la que vivimos en las plazas delanteras. Pero bueno, vamos a ver qué tal se vive. Les recuerdo, seguramente ya algunos saben, pero quizás otros no. Yo mido 1.72 y esto es para que se den una idea de si estuviera una persona de 1.72 conduciendo, porque yo estoy en mi posición de manejo. Y aquí viajará una persona de 1.72. ¿Cómo podría viajar? Tenemos aquí un puño con relación a mis rodillas y debajo, si es limitado el espacio, no puedo estirar mis pies. Porque no tengo suficiente altura con relación aquí a la parte baja del asiento. Adicionalmente, creo que es un auto donde pueden viajar relativamente cómodos dos adultos en las plazas traseras, pero quizás tres no. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el túnel, que sí es pronunciado y va a hacer que la persona tenga que viajar con los pies hacia los lados y quizás estar muy cerca del adulto que esté al lado izquierdo o al lado derecho. Y adicionalmente, tenemos aquí este apoyabrazos que es muy cómodo, muy práctico para la ocasión en que estén viajando solamente dos adultos. Pero que si viajan tres, esto no va a ser tan cómodo para la espalda de la persona que viaja en el centro. Y bueno, si viajan dos, sí tenemos aquí para poner vasos y quizás otros elementos, lo cual le da más versatilidad a esta parte trasera. Tenemos adicionalmente salidas de aire acondicionado. Me hubiera gustado que por el tipo de auto tuviéramos una tercera zona aquí en las plazas traseras. Pero bueno, tenemos también, miren acá, portarevisteros en ambos respaldos de los asientos. También tenemos iluminación independiente. Y también tenemos aquí agarradera como también ganchito de tintorería. Y por supuesto los tres apoyacabezas. Y bueno, ahora sí, ¿qué dicen si nos vamos a conocer la cajuela? Venga. Su cajuela, según los libros, tiene una capacidad de 382 litros. Es bastante amplia. Sí me hubiera gustado quizás que nos entregaran un par de ganchos de sujeción. Quizás también algunas mallas. Porque no tenemos y eso le quita un poco de versatilidad. Sin embargo, se agradece que directamente desde aquí vas a poder liberar los respaldos de los asientos para abatirlos. Sin embargo, como pueden ver, tenemos diferentes elementos que no nos van a permitir tener un espacio si liberamos los respaldos de los asientos tan versátil. Sí está un poco limitado. Pero bueno, eso sí, se agradece muchísimo que tenemos nuestra llanta de refacción con todo el kit para cambio hasta aquí debajo. En caso de que tengamos alguna eventualidad. Pero bueno, ahora sí, lo mejor del video. Vamos a descubrir por qué es que el Acura TLX Type S es uno de los más emocionantes del mundo. Venga. Sensaciones de manejo de Acura TLX en su versión Type S. Debo de mencionar que lo que más me gusta es su precisión. ¿Cómo es de preciso este sedán al ingresar a la curva, al mantenerse en la curva y al salir de la curva? Vaya que lo hicieron bien. Y esto principalmente es por el Super Handling All-Wheel Drive. Que es un sistema que es tracción en las cuatro ruedas. Porque aquí tenemos mucho humo. ¿Qué pasaría? ¿No? Parece que era del otro carril. ¿No? ¿Todo bien? Mejor bajar un poquito la velocidad. Y hablando de bajar velocidad. Muy buenos frenos. Frena excelente esta máquina. Algo muy importante para un auto con estas capacidades de performance. Y también con este peso y estas dimensiones. Pero hablándoles de esa precisión. Es algo que no te esperas. Porque es un auto que sí es pesado. Es un auto que sí es de unas dimensiones importantes. Casi cinco metros de largo. Entonces no te esperas esa agilidad. Y me sorprendió. Lo que sí me esperaba y que tiene muy buen balance con todo lo demás de la máquina. Es el confort. Independientemente del modo de manejo en el que estés. En este momento estoy en el modo deportivo más. Y el confort es total. Pero la deportividad también. Vaya combinación. Qué bien logrado eso. Me encanta. La precisión del volante. Debo mencionarles que a veces incluso es un poco más preciso de lo que te esperas. ¡Wow! La transmisión. Me gusta particularmente cuando llevo la máquina de manera manual con las paletas a el volante. Son muy, muy precisos sus cambios. Sin embargo, algo que me hubiera gustado es que se dejara castigar un poco más. Porque nos deja llevarlo solamente hasta las 6200 revoluciones. Más o menos. El Turbolag. Algo que debo de mencionar. Recordemos que es un motor de 3.0 litros Turbo V6. Y el Turbolag se le siente un poquito. El auto funciona muy, muy bien. Después de las 1400 revoluciones. Ya entrega completamente bien. Y es muy efectivo el motor. Adicionalmente voy a mencionarles que la comunicación con el exterior es muy buena. No tengo puntos ciegos ni hacia los lados ni hacia atrás. Tampoco hacia adelante. Y me gusta algo particularmente hacia adelante. Y es cómo percibo el cofre. Lo musculoso del cofre me hace sentir en una máquina capaz. Y que sí es capaz. Que también es muy segura. Porque recordemos que tenemos el Acura Watch. Y bueno, sensaciones con el asiento. Es un asiento que me hace sentir muy cómoda. Pero que a la vez cuando le exijo a la máquina me permite sentir muchísimo el auto. Y algo que también me permite sentir muchísimo es el volante. Es un volante que me transmite todo. Todo. Me deja sentir el límite del auto muy, muy bien. Eso sí, sin perder confort. Qué bien está este chasis. Se le siente principalmente la rigidez cuando estamos en este modo de manejo deportivo plus. Pero cuando estamos en el modo confort. Vuelvo y repito. Esto es una nave. Es un avión. No se siente nada. Es muy confortable. Gran balance entre deportividad y confort. Y bueno, por supuesto, lujo y seguridad. Bueno, ahora sí me despido. Espero os haya gustado el video. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Acura, felicidades porque te quedó muy bien logrado este chasis principalmente. Y con este super handling all wheel drive. Vaya, qué maquinón, qué maquinón. Qué placer conducir un sedán como estos. No por nada, les mencioné al principio que es uno de los más emocionantes del mundo. Pero bueno, ahora sí me despido. Ahora sí me despido. Espero verlos en un próximo video. Recuerden que todos los jueves y todos los domingos tenemos nuevo video. Los quiero. Y que este 2022 sea un gran año para ustedes. Los quiero. Bye. Y ya saben que esto no se acaba tan rápido. Para quienes son nuevos en el canal, en esta sección hablamos de los peros o las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reseñar. En este caso son básicamente tres. La primera se trata de algo que tiene que ver con el performance. No porque el auto no se maneje bien, no porque no acelere, no frene, no cruce, no. Todo eso lo hace muy bien. Pero me hubiera gustado que nos diera la posibilidad de este motor de exigirse más. Creo que está muy limitado eso de que se proteja ahí a los 6400, a las 6400 revoluciones. No es creo que si nos dejara llevarlo más arriba, sería un motor que se podría aprovechar más, disfrutar más. El segundo pero se trata de la cámara de reversa. Es una cámara de reversa que cumple, pero que no creo que esté al nivel de todo lo demás que nos entrega la máquina. Porque por lo que estamos pagando, por lo que hay en el mercado, nos merecemos una mejor resolución. Y que la cámara de 360 grados sea una cámara de 360 grados más nítida, mucho mejor. Y el tercer pero se trata de las plazas traseras. Son unas plazas traseras que definitivamente para adultos de más de 1.75 no creo que sean las más cómodas. Van a poder viajar adultos, pero no de la manera más cómoda. Y para viajes largos, si no puedes estirar los pies debajo del asiento, creo que vas a perder ahí comodidad. Entonces creo que ahí perdemos un par de puntos. Creo que se puede sacrificar un poco en la cajuela de espacio para darnos aquí en las plazas traseras. De resto, es un maquinón. Y quienes más se lo van a disfrutar, van a ser los dos de aquí adelante. Definitivamente en confort y en deportividad. Y por supuesto, lujo y seguridad. Como bien Acura lo sabía hacer. Espero les haya gustado el video. Y espero verlos en un próximo video. Les dejo un beso. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!